¿Qué están haciendo estas? ¡Son las 6 de la mañana! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Tanto que las pidieron! ¡Para todos los biólicos y chaneros! ¡Dale, Gona! ¡Chano, qué estás haciendo a esta hora! ¡Dale! Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo Vuelo una alegría vital de los catatófils que se desarman nuestros sueños Antagónico, que inútilmente confundimos porque soñamos lo mismo Y no lo vemos Siento un amarillo que se me reparece a vos Desde maníaco no es de paranoico Algo que me dice que no tenerte es un error Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar lo inevitable más Que paz, que paz Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Aquí mismo no se duerme hoy No se hace ni se es nada No tenemos ni finales, ni principio, ni mañana No ganamos ni perdimos nunca nada Tengo que tratar de reaccionar Siento un amarillo que se me reparece a vos Desde maníaco no es de paranoico Algo que me dice que no tenerte es un error Creo que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Lo inevitable más Te va, te va Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te va, te va Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento un amarillo Siento un amarillo que se me reparece a vos Desde maníaco no es de paranoico Algo que me dice que no tenerte es un error Siento que te extraño Tengo que tratar de no esperar Lo inevitable más Te va, te va Te va Sueño con soñarte nunca más No repetirte más Jamás, jamás Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Creo que te extraño Siento que te extraño Siento que te extraño No.